Este proyecto va enfocado en la línea eléctrica con la normativa vigente, los baños, la reparación de los baños, la remodelación de los camarines y los bebederos, tanto para los alumnos como el equipo docente. Para nosotros como Siglo Coppers Ingeniería y Construcción es vital aportar en el desarrollo del país a través de este tipo de acciones que reflejan los valores de la compañía, el desarrollo de los niños, el desarrollo de las comunidades y en particular hoy día el desarrollo de este colegio, Pedro Aguirre Certa, el cual nos tiene muy orgullosos. Siglo Coppers detrás de esto ha puesto su mejor esfuerzo y sus mejores profesionales para hacer este proyecto realidad. Muy contento de que esto hoy día haya oficializado y que prontamente, ojalá los primeros días de diciembre, nosotros podamos ya inaugurar con las obras terminadas. Para nosotros la empresa es un aliado extraordinario, muy comprometido por la educación pública. En realidad supera todos los estándares, en realidad no solamente es un tema de inversión que tiene que ver evidentemente con lo cuantitativo, sino que también la disposición y la perseverancia, porque ellos fueron fundamentales para que esto se concretara. Muy agradecido puntualmente de todo ese apoyo, de todo ese trabajo social que hoy día la empresa tiene puesta en sus estatutos, sin duda para envidiar y obviamente seguir copiando con otra empresa. Agradecido desde la comunidad de Conchalí a todos sus representantes. Te puedo decir que el origen de la empresa de Siglo Coppers de los años 60, siempre uno de los puntos principales es estar cerca de la comunidad y la sostenibilidad y compartir con la familia en los barrios donde estamos. Y fortalecer la educación que es el pilar del desarrollo de nuestro país.